... Bueno, hoy estamos iniciando el quinto festival de teatro y arrancamos con la obra de casa, con el proyecto Laboratorio Teatral Platea con su obra Margarita, bueno, es una obra que recoge las diferentes situaciones que le pasan a Margarita, ¿no? y donde se exponen y se expresan esas cosas oscuras, negras que le sucedió en las diferentes etapas, en su niñez, en la adolescencia en la adultez Me gustó mucho la experiencia, ya que aquí en Puerto Viejo no muchas veces se ven este tipo de obras o sea, tenemos que valorar lo que ellos hacen porque es un trabajo duro Vamos a seguir haciendo este tipo de eventos de hecho que la universidad a través de su departamento de vinculación pues tiene una agenda cultural muy amplia para fortalecer el desarrollo artístico y cultural de nuestros estudiantes y de la comunidad en general